¡Vamos a darle fuerte aplauso para Laura en su cumpleaños! También celebrando por ahí el cumpleaños de Enrique, fuerte la trampa de Enrique también. Y vamos con esto que dice, así de más y caballero. ¡Sigue los abrazos para la señora Laura! ¡Vamos a darle fuerte aplauso para la señora Laura! ¡Vamos a darle fuerte aplauso para la señora Laura! ¡Vamos a darle fuerte aplauso para la señora Laura! ¡Vamos a darle fuerte aplauso para la señora Laura!